El ministro de Minas hace menos de 24 horas había anunciado que entre las posibilidades estaba el racionamiento de energía. Por supuesto en todos los escenarios siempre el racionamiento está dentro de las posibilidades, pero nosotros hoy lo que estamos viendo es que tenemos todas las condiciones para superarlo. Hoy el ministro ya no contempla esa posibilidad. No estamos contemplando un racionamiento y estamos trabajando con modelos semanales considerando las oscilaciones climáticas que hemos tenido durante esta semana especialmente debido a un fenómeno llamado Maiden and Yulen que se llevó las precipitaciones y aumentó las temperaturas. No estamos considerando un escenario de racionamiento y estamos preparando todas las condiciones para que el sistema funcione a su máxima capacidad de tal manera que podamos soportar las dos semanas que quedan mientras se vienen ya las lluvias y se instala un fenómeno neutral y de fenómeno de la niña. Desde el Ministerio de Minas ya se está evaluando un incentivo para el ahorro de energía. Ya está en comentarios una resolución de la CREC para incentivar a que aquellos que tienen plantas de generación puedan ponerlas en autogeneración, desconectarse de la red y generar entonces un ahorro de la energía que están consumiendo. El ministro Camacho le atribuye la culpa a otros gobiernos el grave problema en las redes de transmisión de energía en la capital. Esos son proyectos que llevan 15 años retrasados y desde que llegamos al gobierno hemos estado desarrollando un plan para revisar esas líneas de transmisión que tienen especialmente muchos problemas de licenciamiento social, licenciamiento ambiental. Con la ministra de Ambiente hemos estado trabajando en ese plan para lograr garantizar que entren algunas de estas líneas de transmisión. Aseguró que el modelo de ciudad en Bogotá de gobiernos pasados fue un fracaso. Yo creo que la crisis de agua de Bogotá lo que evidencia es que el modelo de ciudad de Peñalosa y el modelo de ciudad que durante las últimas décadas ha prevalecido en Bogotá fracasó. No podemos seguir creciendo como ciudad en una conurbación y en un crecimiento inmobiliario como el que se traía y hay que preservar la vida y la recuperación de la estructura ecológica. El ministro respondió a quienes señalan al gobierno de que el problema de energía y agua es inducido para generar un ambiente propicio para proponer una constituyente. Creo que quienes dicen eso tienen realmente esa voluntad y durante todos estos meses han intentado ubicar una narrativa de apagón para actuar en contra de nuestro gobierno. Dice que gracias a las campañas de ahorro de energía y las acciones del gobierno hoy se ha superado en gran medida la crisis de energía. Desde marzo de 2023 arrancamos con las sesiones permanentes del PMO Energía que se llama CAXE, Comisión Asesora de Seguimiento a la Situación Energética del país. 23 sesiones de trabajo, 6 ejes de acciones, más de 50 acciones y desde octubre hemos activado una campaña de ahorro de energía, ahorro de agua. A través de todas esas medidas hemos logrado hoy superar el periodo de mayor crisis del sistema en condiciones climáticas nunca antes vistas, temperaturas históricas y niveles de precipitación que han sido en los mínimos históricos. Así que toda la preparación nos ha permitido llegar hasta este punto y con el concurso de todas y todos afirmar que podemos superar este fenómeno del niño con lo que estamos desarrollando para las dos semanas que vienen. El jefe de Gabinete de Minas también explicó cómo va a ser la venta de energía a Venezuela después de pasar la crisis de energía en Colombia. Primero hay que rehabilitar las líneas de transmisión y luego de eso revisar los mecanismos de comercio que tienen una regulación y hay diferentes estándares. De hecho, como ese era un intercambio que ya se desarrollaba en el pasado, habrá que revisar cómo se hizo en su momento, pero por el momento lo que estamos haciendo es trabajar en la rehabilitación de esa infraestructura perdida. Prevé que según el IDEAM se supere en las próximas dos semanas el fenómeno del niño. Pues ojalá acierte el IDEAM, no depende del IDEAM, por supuesto, eso es un tema de la naturaleza, pero que empiece a llover porque en Bogotá sí que estamos pasándola mal porque no llueve. ¿Usted vio el solazo de hoy tarde? Impresionante, el calor que está haciendo en Bogotá es una cosa que no hemos visto antes. 16 grados en Bogotá, esa es la temperatura de Medellín y nada que llueve donde tiene que llover. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!